Música 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 Bienvenidos y bienvenidos al festival de aprendizaje más grande de toda la vida Música Música He visto conferencias que me han inspirado muchísimo para seguir mejorando mi modelo de negocio y poder inspirar y transformar la vida de más personas Me ha encantado ir a Monterrey porque ahora ya tengo una idea de negocio y sé más o menos por dónde irle Música Música Música